Bueno, continuamos con más información. Dos grupos de agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en cuarentena por los casos positivos. Luis Péllecer, muy buenas noches, amigo televidente. Le tenemos importante información a esta hora de la noche. Y es que estamos ubicados en la zona 3 de la Ciudad Capital, en una de las sedes de la Policía Nacional Civil. Específicamente en la de protección a personalidades y seguridad de PPS, apoyo al sistema penitenciario. Esta se ubica en la 17 calle Segunda Avenida de la zona 3 de la Ciudad Capital. Y el reporte que tenemos a esta hora de la noche es que esta unidad policial ha quedado en cuarentena. Ahí tenemos en pantalla las imágenes que incluso ha sido acordonada con esta cinta amarilla para que ninguna persona pueda ingresar o salir de este inmueble. Son dos inmuebles. Ya le vamos a mostrar en pantalla el inmueble que está justamente enfrente. Son 85 elementos de la Policía Nacional Civil que según la información que tenemos a esta hora de la noche han quedado en cuarentena preventiva. Esto luego de que el pasado domingo un equipo del Ministerio de Salud Pública y Existencia Social viniera hasta este lugar, realizara algunas pruebas y estimara conveniente que estos elementos puedan guardar la cuarentena a manera de prevención. Esto se suma a 18 casos que también se registraron hoy en la subestación de lo de Carranza. Esto es en un sector de San Juan, Zacatepeque, en ese lugar. 18 elementos de la Policía Nacional Civil fueron evaluados con el hisopado y a manera de prevención han quedado también en cuarentena. Ellos explicaron que el caso en ese lugar fue que uno de sus compañeros, agentes de la Policía Nacional Civil, dio positivo a COVID-19. Y en base a eso fue que llegaron a hacer el hisopado y a dejarlos en cuarentena de manera preventiva. Estamos hablando de 103 casos que están en cuarentena, 85 en este lugar de la zona 3 de la ciudad capital y 18 en San Juan, Zacatepeque. Ese es el reporte que nosotros tenemos actualizado a esta hora de la noche desde la unidad móvil de Noticiete, Luis. Regresamos al estudio central. Buenas noches. Bueno, esto era un reporte que daba José Martínez en horas de la noche, tomando en cuenta la situación que está pasando la cúpula policial en relación a estas personas que se mantienen en cuarentena para poder de esta manera ir determinando si hay algún caso más que se pueda sumar a esta lista ya establecida.